bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a checar cómo poder solucionar la conexión de internet limitada y algunos problemas también que tenemos con nuestro internet en este caso que no te cargan las páginas completas o bien que ciertas páginas si te las carga digamos facebook google y youtube pero algunas otras páginas ya no te las carga esto por mencionar algunas no sé algunas compras como mercado libre aliexpress o cualquiera otra que tú estés intentando recargar obviamente pero pues no te deja bien vamos a ver la solución para ello pues yo te ofrezco que vamos a ir al cmd o al símbolo del sistema para este caso vamos a presionar la tecla en windows vamos a escribir cmd que al final de cuentas bueno sabemos que es el símbolo del sistema vamos a darle un clic derecho y ejecutamos como administrador es muy importante le vamos a dar que sí y enseguida nos aparece esto bien yo aquí ya lo tengo para no estarlo escribiendo nada más copiar y pegar es más rápido para mí en este caso vamos a utilizar el primer comando que lo que vamos a hacer es darle un reseteo al dns esto puede que te esté causando lo que es el problema yo únicamente voy a darle control c yo te lo voy a dejar también estos comandos en lo que es en la descripción del vídeo o en el comentario fijado en algunos de esos dos lados asómate y pues ahí deben de estar también para que nada más copias y pegues bien aquí en el símbolo del sistema le voy a dar un control v y le voy a dar un enter con eso ya vemos que dice que la configuración de la ip de windows se vació correctamente la caché del dns también se ha vaciado es muy importante que lo hagas para el equipo puede que este sea el problema y más te vas a dar cuenta si es que en algún otro dispositivo como una laptop o en tus celulares si carga bien todas las páginas pero específicamente en tu computadora no lo hace ojo cada que apliques uno de estos comandos vas a tener que reiniciar tu computadora bien yo no lo voy a hacer porque no estoy pasando tal cual por este problema o si estoy pasando por el problema no se soluciona de esta forma esto le puede servir algunas personas pero quédate también ya tengo otros métodos entonces bien en este caso si no te funciona lo que es el primero vamos a seleccionar el segundo y lo vamos a pegar de igual manera le vamos a dar un enter en este caso va a resetear lo que es el catálogo lo va a restablecer y así mismo pues nos dice que debemos reiniciar el equipo para que funcione el restablecimiento de manera correcta pero si este no te llega a funcionar a ti porque hay algunos que no les da lo que es el comando porque no sabe que resetear esto es algo más específico que sería el tercero y sería aplicarlo de igual manera para resetear los catálogos como ven aquí me dice que no se encuentra el comando relativamente si no lo puedes encontrar si es que no te aparece como el mío no te preocupes pues bueno en este caso ya vimos que con el de arriba si funcionó en este caso yo voy a proceder a reiniciar mi equipo bien si tú continúas con lo que es el problemita pues te voy a estar dejando también en la descripción del vídeo lo que es el link de este programita descárgatelo ya sea de media mediafire o de firelot del que tú quieras te dejo el videito para que veas cómo descargarlo en mediafire por ejemplo cualquiera de los dos es el mismo tema una vez que te aparezca esto le das en el botón azul un clic nuevamente le das cierras publicidad nuevamente le vuelves a dar y cierras publicidad te espera hasta que cargue la página te lleva a esta otra debes darle ahora clic en el botón azul dale un clic cierras la publicidad nuevamente le das cierras publicidad y esperas perfecto ahora nos lleva a la otra página vamos a esperar los segundos que te indica ahí bien damos el clic cerramos publicidad nuevamente le damos el clic y esperamos a que nos cargue la página perfecto una vez que nos lleve pues en este caso este sería el archivo para descargar le vas a dar un clic y comenzará la descarga eso es todo en cualquiera de los links saludos y una vez que lo tenga el único que vamos a hacer es darle un clic derecho y darle extraer aquí nos va a dejar una carpetita como la siguiente vamos a ingresar a ella vamos a tener este programa que se llama dns jumper vamos a darle un clic derecho ejecutamos como admin le damos que si este programa es muy fácil de usar y bueno nosotros realmente sólo vamos a utilizar el que dice dns más rápido le vamos a dar un clic vamos a darle 12 iniciar tex dns vamos a esperar a que cargue todo esto no suele tardar mucho así que resta esperar perfecto vamos a escuchar un sonidito y bueno eso nos quiere decir que ya ha terminado en este caso me va a aplicar el siguiente dns esto respecto pues obviamente a tu proveedor de internet sin embargo no te preocupes te va a dar la solución en este caso vamos a darle 12 aplicar servidor dns le vamos a dar que si aquí en este caso nos dice que lo ha cambiado como vamos a validar que realmente se ha realizado este cambio bien vamos a ubicarnos donde está nuestro internet o la red en este caso si tienes wifi también le puedes hacer un clic derecho abrir conexión o configuración de red vamos a ir abajo y le vamos a dar donde dice cambiar configuración de adaptador nos va a aparecer lo que es el ethernet si tú tuvieras wifi le vas a dar ahí el clic vamos a darle clic derecho y propiedades en este caso nos vamos a ir al protocolo de internet versión 4 y aquí podemos ver que coincide tal cual el dns que ha cambiado aquí está 1111 esto es lo que tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo 1001 viene aquí dice dns preferido y el alternativo entonces con eso sabemos que si lo ha modificado y bien pues ya el programita lo podemos cerrar ya sin ningún problema ya nos debe de solucionar el problema como lo vamos a hacer de igual manera te recomiendo reinicia primero tu computadora y una vez que ya la inicias pues ya prueba en este caso yo voy a pasar a hacer la prueba bien aquí estoy buscando google y bueno si me está dando todo correctamente le doy en imágenes y está corriendo de manera perfecta entonces pues bueno nada esto sería relativamente todo lo del vídeo si te ha gustado ya sabes que puedes apoyarme con tu mente arriba suscribirte a mi canal y compartiendo mi contenido que eso me ayudará demasiado un saludo un abrazo que estén a lo mejor nos vemos en la siguiente bye